Aquí desde la feria, men, inaugurando, aquí con todo el gero, gizmón, San Marcos 2010, feroz de San Marcos, gero show, gero más, gabe, guacha, aquí con mis carnales, Y aquí el trío tocando una buena rola, men, que trae, soy gran, saludo para el apache, con los apaches, con los apaches, con los apaches, con los apaches, y aquí el trío tocando una buena rola, men, que trae, soy gran, saludo para el apache, con los apaches, ¿canta en el neguero? El Jordan Están gastando los billetes, man! This is real, man! Real shit, bitch! Yero, motherfucking, mexi, mafia, puto! Yeah, homie! 4449, carnal! What's up? Marcos 2010, loco! You know the fucking realest bitch in the place! Yeah! Aquí con el combo y quieto, man! It's the river, man! You know the one that has a bunch of people! I want you to come up here, man! San Marcos, you are here! Ya I'm ready! It's so nice! Saludos para, Apache! Saludos para este Apache, here in the camera! Heeeeh! Yeah! It's the country, man! ¡San Apache! Déjalo, no puedo ir ahí atrás Pasamos mis guerró más viajones La feria de San Marcos aquí con todo el guerró ¡San Apache! I know, man ¡Gracias! ¡Gracias!